DJ Plus, TFG Síguenos en nuestras redes como DJ Plus, TFG Me borralla nuestro amor, me borralla Y al avanzo que todo se ha ganado mi vida Mi dolor me estás auspiendo con tus engaños Allá por mí quiero olvidarte pero no puedo porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres que en un día y luego olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada brazo que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada brazo que tomo se acaba mi vida Qué dolor, qué dolor me estás causando con tus engaños Amor mío Síguenos en nuestras redes como DJ Blues No nos conocimos, era todo diferente Ya no me emborracho por tu amor, ya no te importaré Cuando tú y yo nos conocimos, era todo diferente Momentos de maravillas Que pasábamos los dos Yo adoraba tu sonrisa Y tus ojitos mía Sin pensar que en lo profundo En tu trampa pues caí Qué mala es Qué mala es Aunque tenga que sufrir Mucho daño me hiciste Pues vete lejos de aquí Ya no te buscaré Aunque tenga que sufrir Mucho daño me hiciste Pues vete lejos de aquí Y en cada canción Está nuestra historia Que dejaste tu partida Mala mujer